¿Puedo hacerse el movimiento de difuntos? ¡Más bien! 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 es que ese Dios que nos ha hecho es bíblico Dios, es un Dios que nos quiere, es un Dios que nos conoce, es un Dios que nos quiere dar una felicidad y esta, vamos a decir, consideración es algo que quiere Jesús, nos da fuerza y consuelo en todas las etapas de la vida y también, por supuesto, en el momento de la muerte, tanto cuando nos toque a nosotros como cuando nos toque cerca a una persona querida, a una persona de la familia, a una persona de pueblo, etc. Quiere Jesús que la consideración de que no es nuestra vida o una casualidad que venimos de Dios, pero que vamos a Él y que ese Dios nos quiere, es misericordioso, nos comprende a cada uno de nosotros, quiere que nos dé fuerza para vivir y también para aprovechar la vida y para, digamos, tener esa esperanza profunda de que nuestra vida tiene sentido y como tiene origen, tiene también un destino. Hoy nos hemos juntado aquí para despedir a nuestro hermano Ángel. Sin duda, digamos que Jesús nos ha enseñado también que lo principal de nuestra visión es, y es así el anuncio, o como vamos a decir, el matamiento principal que nos da Jesús es el amor. Crearnos entre nosotros, que era Dios y que era la prójima, que es Jesús, que tratemos de vivir, queriéndonos, ayudándonos, un amor que no se muestra solo, ni fundamentalmente por medio de las palabras, sino sobre todo, aunque nos aborda todo, por medio de los hechos. Un hecho de que muestra ese amor es también de servir a nuestros difuntos, ahorrarlos, rellenar por ellos los clientes, es una forma profunda de mostrar ese amor hacia ellos. Hoy es lo que queremos mostrar hacia Ángel. Mostramos también nuestro amor, regresamos con él, pedimos a ese buen Dios, que sabemos que es misericordioso, que los han dicho que es un buen pastor, que los han dicho que quiere que estemos con él, y que vivimos solo donde nosotros, siquiera, de esas cosas que nos han dicho en la materia, le pedimos que le acoja allá arriba en su seno. Sabiendo también que en nuestro tratado de los difuntos, no de arriba en la muerte, sino de esa zona, y le pedimos un beso a ese buen Dios, que acoja a nuestro hermano allá arriba. Gracias. 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 Gracias.